Estamos con Cristóbal Brandan, piloto de la cuarta región. Cristóbal, buenas tardes para la revista Motor 5, Motor 5 en Acción. ¿Cómo estuvo este fin de semana de carrera en el turismo pista? ¿Cómo lo evalúas? Hola, Álvaro. Bueno, un cierre esperado por el nivel de la competencia, el nivel de preparadores que existen en la categoría. Es un gusto correr también con un nivel de pilotos que en el fondo te puedo decir que ya hace décadas que nos conocemos, que tienen una performance que realmente es digna de destacar porque estamos metidos muchos autos en un segundo. Esta es una categoría que no tiene nada cercano a lo que yo estaba practicando en la cuarta región. La verdad es que es una categoría que requiere mucha preparación del auto, con bastante inversión también, desarrollo de la electrónica, suspensión, chasis. La verdad es que Francisco Soto ha hecho un trabajo increíble con el auto. Brandan Automotriz, con Cristian Ramos, con Calderón. Y agradecer, pero sobremanera, a todo lo que ha hecho Alejandro Trujillo, que nos acogió como en su casa, en su taller, que es nuestro preparador. Oh, perfecto. Felicitaciones por ello. Estamos trabajando mucho con Alejandro. Nunca había trabajado con una persona tan profesional, alguien que tiene tan claro y lo mejor de todo, que quiere aportar al automovilismo, que es lo que más muestra. Naturalmente. Si bien es cierto, todo es un trabajo, pero la verdad es que él está apostando a que existan más autos en la grilla. Y de hecho, nos tendió una mano sin pedirnos nada. Todo lo contrario, gracias a él, debo reconocer que estoy hoy día en la categoría. Así que estoy orgulloso de ser parte del equipo, compartir estructura con Felipe Malwez, Nuri Arte, la verdad es que nos hace tener una proyección muy importante. Y seguir aprendiendo acá. La verdad es que estamos inmersos en un nivel competitivo que la verdad cuesta mucho mantenerse y avanzar. Así es que me tiene muy contento. Y esto, obviamente, como siempre, nada es posible sin tener el apoyo de Automotriz Carmona, con Rodrigo y Luis Carmona, que hacen posible que pueda, en el fondo, estar presente en cada una de las fechas, con todo el sacrificio que involucra, no solamente físico, el desgaste, sino que económicamente también el tema de hacer toda la fecha y recorrer mil kilómetros para estar acá. No solamente en la carrera, sino que también en los entrenamientos, en la asistencia al Dino, en las puestas a punto en el circuito de acá, porque poner a punto en la Serena no tiene nada que ver con San Antonio. ¿Cómo te proyectas el 2023? ¿Deberemos participar en este campeonato del turismo pista, en el UNA, en San Antonio? ¿Cómo te proyectas? La verdad es que las conversaciones están muy avanzadas con los sponsors y eso nos hace estar muy tranquilos. Nuestra prioridad siempre fue buscar la categoría más competitiva que pudiésemos optar. Las características que tiene turismo pista hoy, así es que... De hecho, estamos con el año cerrado, ya para el 2023, para hacerlo completo, con toda esta etapa de aprendizaje que fue el 2022, muy bien desarrollo, y con un proyecto bien importante que el 2024, ese no lo vamos a adelantar, pero el 23 sí ya lo tenemos cerrado con pista Chile, así que me tiene muy orgulloso y muy contento. Muchas gracias, Cristóbal. Te felicitamos porque sabemos el esfuerzo tremendo, grande, de viajar tantos kilómetros y estar representando a tus marcas de la cuarta región, básicamente. Y bueno, que nos da la noticia de que estás con Trujillo Competición, que es un muy buen equipo, ahí con Alejandro. La verdad que no se espera, menos que estar ahí escalando los puestos hasta llegar al podio. La verdad es que te agradezco, como siempre, hace tantos años nos conocemos, pero lo que tú haces, en el fondo, es tremendamente importante para que nosotros, y en este caso yo, pueda seguir mostrando nuestras marcas, para la gente que hace posible que pueda hacer esto. Como te digo, para mí es un orgullo, un orgullo, más que una suerte, es un orgullo representar y correr un auto, no solamente de una empresa tan importante como es Carmona y Compañía, sino que tener el honor de llevar un apellido como Carmona, al cual respeto, estimo y quiero con todo el corazón. Así que, muy contento y déjame, por favor, agradecer todo el trabajo y el sacrificio de Francisco Soto, de Cristian Ramos, de Cristóbal Calderón, de Alejandro Trujillo, que hicieron realmente lo imposible para que pudiésemos estar hoy día participando, porque se nos complicó como nunca y logramos hacer una segunda manga que reflejó todo el esfuerzo y el trabajo de este tremendo gran equipo que tengo. Sin ellos, la verdad es que no podría estar haciendo absolutamente nada. Con suerte estar mirándolo por streaming, así que, la verdad es que este desempeño y el sacrificio se los debo y los hago feliz para todo el equipo. Y como te digo, un abrazo grande a toda la familia Carmona y Compañía que hacen posible que este sueño que es mi vida, correr en auto, lo pueda estar practicando y seguir haciéndolo con un año cerrado ya en el 2023 para el pista. Así que muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Cristóbal. Que te vaya muy bien. Un feliz regreso con todo el equipo y te esperamos ver el próximo año aquí en el Aza de San Antonio o en cualquier pista con los colores de Carmona y Compañía. Que te vaya muy bien. Felicidades. Cristóbal, Brandon.